Bueno, vamos a ver, si recordamos el último capítulo Entramos en una cueva Vamos a hacer una misióncilla De recuperar un nuevo artefacto élfico Y encontramos al enano Y las misiones del enano, como se cuente Bueno, yo ya he desbloqueado, como veréis todo desbloqueado ya He encontrado todas las marcas de la puerta No me han dado absolutamente nada nuevo, sin más Me cargo unos cuantos bichos normales Como veréis hay un nuevo ejército de Sauron Y aquí lo veis Bueno, yo por mi cuenta he... Como quien dice he acabado con unos cuantos Pero bueno, aún queda mucho Vamos, pega Vamos a hacer las misiones del enano ¿Os parece bien? Si, no, puede Da igual Cuenta, que ya está Ah, me ha dado marcando otra vez a los humanos con un hierro mientras dormidas Ya decía ya Ah, me ha dado mariflo, me ha dado mariflo En tu cara Muchísimas gracias, extraño Uy, la loca esto todo el mundo Lo he dicho Uy, a la que doy ya, que guapo, guapo Un poco de información en el que voy a empezar Vamos a ver, información, información Yo que sé Vale, esto lo me ha desconsejido Perfecto, si no me podemos matar Y si quisiremos Bueno, vamos a ver De que va esto Que no tengo muy bien claro ¿Cómo va esto? Casa mayor Pues venga Coño Se está cargando un bro Vale, como se lo pasa Bueno ¿Qué coño? Hombre montaraz Tal ¿Qué eras, teniente? No, en realidad Era capitán Oh, mil disculpas Tenemos a un capitán aquí mismo Cuidado, mucho cuidado, eh Bien el capitán Afilad bien las espadas Y aseguraos de lustrar esas botas Vaya cara de tuve a los hostias Dime Capitán ¿Has cazado algún graug? Alguno Un graug tiene lo que quiero Sí Pero no uno cualquiera El mayor que he visto en mi vida Semblamos pronto Prepárate No hay problema Me han entrenado Muy bien Mi perra Plateada Estaba entrenada Hasta que se la merendó La caza No tiene reglas Capitán Aquí no nos formaremos Para que alguien Juegue con nosotros Esto es instinto Y agallas Que Como puedes ver Sé bastante de las dos ¿Quieres aprender a cazar? Sí Follow me Me encantan las caras de bestias Normal Siga Torbin El secreto de la caza del Caragor No morir Es un puto genio Mejor Cuando has ido de cacería Capitán Te conviertes en otro hombre Mejor Muchas veces Pero No siempre Cuando cazaba guargos Aprendí sus hábitos rápidamente Pero los Caragors Esos malditos Son más duros Tardé casi un año En comprenderlos Caragors Esos bichos odian el agua Una vez Intenté cruzar un río Montado en uno Y huyó acantilado arriba Llevándome a la espalda Es asombroso Lo que llegar a hacer Para no lavarse La caza es mi amante Bella Fascinante Embriagadora Y nada fastidiosa Al contrario que mi señora Lol Si no has ido de cacería No has vivido de verdad Capitán Hasta el aire Huele distinto A triunfo Vale pequeño enano Voy a contarme Historia rara Por aquí Por aquí montarás Ese de ahí Parece bastante agresivo No intentes acercarte A hurtadillas A un Caragor Te olería A leguas de distancia ¿Y qué sugieres entonces? ¿Por qué no vas Y te presentas? Pídale Que te lleve Cuando un Caragor ataca Tienes dos opciones Derribarlo O besar el suelo Dejar que cargue contra ti Mantente firme Dejar que cargue contra ti Mueve Mueve Mejor que cargue contra ti No Nadie monta en un Caragor a la primera A mí me costó varias cicatrices Perfeccionar mi método Vale No tenía la leche Tío Quiero curar una niña india Una niña india Si el Caragor de rama sangre Es que lo estás haciendo mal Y si te mata Ni te cuento Que puta Le he cagado Vamos a ver intentarlo Que le he cagado Vale Tengo que esperar Que me envista Para cajerlo Muy agresivo No intentes Cuando un Caragor Ataca Tienes dos opciones Derribarlo O besar el suelo Ah que bonito Ven con papi No flaquees Montaraz Y ahora Sube a su lomo Debe ser uno Con la bestia Bueno Fácil No 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 Alcivamos Un cojón Bueno puerta negra, es bonito? suena deprimente joder que tonto es tío, no me lo creo mola ir montado en esto tío ahora que has domado a la bestia hay que hacer que luche por ti vamos a dar la vuelta, joder es que montar esto es jodidamente difícil es que tío me estaba dando, piruleta cabrón, no quiero no ha sido limpio, medio punto ves capitán, hasta la bestia mas feroz se puede usar con un buen fin hace mucho que cazas en Nurnen enano años, antes era una tierra mas feraz, ahora una sombra repta sobre ella como todo en Mordor, si? pero eso añade un punto de emoción a la cacería tío, me hago un cojones un poco mal caragor, caragor estoy casi super feo si puedes montar en un caragor, pero hoy disparar desde el acaba con los de arriba déjame a mil hasta el suelo el mundo era joven y las montañas verdes el otro no en un cargador que? jajaja dios que deje de cantar por favor Aparecía una corona de estrellas Espero que no se me prendan las barbas Vale ¿Has aprendido los rudimentos? ¿Ahora vamos a avanzar un poco? encontraremos otro campamento ahora la prueba final lucha con ellos a tu gusto se te agotan las lecciones has hablado de más debes pensar con rapidez cuando nos enfrentemos al graug no siempre estaré ahí para ayudarte el graug va a ser una cosa la cosa es que aquí me dejé arco aquí me dejé daga y aquí espada y cuando empecé a matar con lo que pasa aprender a encontrar el momento perfecto sin que te lo indiquen una vez seguía un águila gigante hasta sonido decidí dejarla vivir justo antes de que me arrojase a las rocas vamos mi lema antes calidad que cantidad vamos y no vamos ya tengo otro pues si vas a hacer una mierda jajaja jajaja nunca se ha escapado uno nunca se ha escapado uno ah oh pero tío un poco parecido por eso están emocionante la caza que sepas que ya lo tenía si se seguro que tiene que ver montar cargos con matar gramos cuantas preguntas capitán pensé que lo tuyo era obedecer órdenes no pongas a prueba mi paciencia al dormir presta atención y respeta a la bestia necesitarás tamaño recuerda que en su caza el respeto se gana sabe puede que hasta te llame señor ya está entonces bueno vale bueno pues esta es la primera misión zeta del enano continuamos ahora el siguiente capítulo continuaremos con la otra a ver qué tal vale hasta la próxima chicos espero que os haya gustado